RedLag y todo este trabajo Tiene muchos años de esfuerzo atrás Mucha gente que apostó al trabajo conjunto Mucha gente que apostó a que los sueños se pueden transformar en realidad Mi nombre es Iván Manussi Soy un productor apícola de la zona En estos momentos contamos con aproximadamente 300 colmenas Nos vimos influenciados de forma muy positiva Desde el programa RedLag Que nos permitió y nos brindó las herramientas y las tecnologías Para poder mejorar en la actividad América Latina y el Caribe Comparten similitudes que hermanan a los países de esta región Y los impulsa a buscar la construcción de un mejor futuro en común Con este propósito Un conjunto de instituciones participaron en la convocatoria de Fontagro Quien cofinanció el fortalecimiento de la RedLag El proyecto RedLag es una plataforma A partir de la cual mejorar la articulación de todas las capacidades De que disponemos en los países participantes Y aquellos que se quieran sumar en el futuro Para transformar a la apicultura en una genuina herramienta de desarrollo Esta plataforma une a Argentina Costa Rica, República Dominicana y Uruguay Fortaleciendo la gestión apícola en cada uno de estos países Me parece que siempre trabajar en conjunto Y expandir un poquito más la frontera Es lo que lleva a que la agricultura puede llegar a ser vista Como una buena herramienta de desarrollo Para todos los países que están involucrados Entonces el hecho de que seamos muchos más pensando En que cómo mejorar nuestra actividad es mucho mejor El proyecto es liderado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA de Argentina Con el apoyo del Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina Minagro El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia En Tecnología Agropecuaria, INTA de Costa Rica El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuaria y Forestales, IDIAF Y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, INIA Los productores nos explican algunos beneficios concretos De pertenecer a la red Vimos una mejora muy positiva En lo que respecta a los niveles de producción Y mansedumbre de las colmenas Logramos reunir datos que Comparándolas con sus antecesoras Son mucho más favorables en lo que respecta a producción A través de estos organismos como el PROAPI Accedimos a tecnologías propias de la red DERLAC Que nos han permitido mejorar sanitariamente y productivamente nuestras colmenas Por ejemplo, había un control de barroa que yo no sabía Que es como una chapa Entonces uno le aplica el remedio Después pone la chapa abajo Cuenta las barroas para saber Tener un control más o menos De qué tanta barroa tiene la colmena Son cosas sencillas Pero esencial que uno necesita aprender Y bueno, uno fue aprendiendo a través del curso Que tomó en el INTA La red permitió diseminar Las tecnologías que resultaron de las investigaciones Para mejorar la apicultura familiar Mejoras genéticas en la producción Tecnologías para el control de parásitos La adaptación al cambio climático de las colmenas Y un fuerte impulso para llegar a los mercados El punto más alto que hemos logrado En estos primeros tres años de proyecto Es el lanzamiento de una licenciatura En apicultura para desarrollo Sobre una plataforma a distancia Ha pasado por todas las instancias De una carrera universitaria Que obtuvo ya el año pasado La aprobación del Ministerio de Educación de la Nación Hoy por hoy La plataforma RedLac Integra alrededor de 6.000 apicultores Que participan activamente 440 técnicos territoriales e investigadores Y llega alrededor de 20.000 apicultores A través de los procesos de difusión de información Hoy estamos muy preocupados En poner la mayor energía En formar a la futura generación de nuestro equipo A quienes hoy son los becarios Los jóvenes técnicos territoriales Los jóvenes apicultores Que son los que van a tomar la aposta de este trabajo Y lo van a proyectar en el tiempo El truco generación de nuestro equipo El truco generoso Si hay un nuevo equipo El truco generoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!